Este último fin de semana en la Riviera Maya, en México, el cantante español Rafael recibió el premio platino en honor al cine iberoamericano por su amplia trayectoria artística. Erick Pereira, de Película, estuvo presente. En el siguiente reportaje vamos a conocer más de esta sexta edición de los premios que tuvo la película Roma y Alfonso Cuarón como la gran ganadora de la gana. Durante cinco días, la Riviera Maya, en Cancún, México, respiró solo cine. Un paradisíaco lugar donde 2.000 invitados, entre actores, productores, directores y periodistas de todo el mundo, participaron del máximo evento de la industria cinematográfica del continente. La sexta edición de los premios platino ha reunido a 23 países en competencia con más de 1.000 producciones cinematográficas. Esto es Escarret en la Riviera Maya, un paraíso natural que se ha convertido en la meca del cine iberoamericano. La gran gala de los platino empezó así. En medio de la algarabía de ritmos caribeños y zamba, hizo su aparición Rafael, cantante y actor español de 76 años que nos hizo bailar con Mi Gran Noche. Los anfitriones de los platino fueron el actor y humorista español Santiago Segura y la carismática actriz mexicana Cecilia Suárez, protagonista de la serie La Casa de las Flores. Es un honor absoluto presentar esta sexta edición de los premios platino, nada más y nada menos que con Santiago Segura, director, productor, guionista, actor. Tiene tres gollas, tres, ¿eh? Ha participado en grandes superproducciones de Hollywood. Gracias, Cecilia, no es necesario. Es que sí es necesario, Santi, porque aquí nadie te conoce. Santiago Segura aprovechó la oportunidad para contraatacar. Si tú estás haciendo el papel que estás haciendo en La Casa de las Flores, es porque Kate del Castillo era alérgica al polen. Antes de la gala, la alfombra roja fue un verdadero espectáculo. Desfilaron actrices de la talla de la española Lidia San José de Luis Miguel la serie, la mexicana Yalixa Aparicio de Roma, su compatriota Alejandra Espinosa, la actriz transgénero chilena Daniela Vega y la colombiana Angie Cepeda. Santiago Segura no desaprovechó la oportunidad para tomarse una selfie con la guapísima cantante argentina Lali Espósito. Amigos de Película, soy Lali y les mando un beso enorme desde aquí, desde los Premios Platino. Por su parte, el Perú estuvo muy bien representado por los actores Gustavo Bueno, Christian Meyer, que entregó uno de los premios, y Marcos Unino, que habló de la importancia de los platino. Ese premio me parece muy importante porque está reconociendo una industria que existe, ¿no? Hay muchísima producción a nivel Latinoamérica, necesitamos una presencia, y ya, es más, hoy uno de los premios se anunciaron el otro día, que los premios a Mejor Documental pasa automáticamente a ser nominado a los Óscares como Mejor Documental. Precisamente el documental español, El Silencio de Otros, que revela la lucha de las víctimas del régimen franquista, se llevó el platino. El Silencio de Otros. Claro que sí. El premio a Mejor Documental se va para España. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me tocó. Grandes de la música estuvieron presente, entre ellos, la argentina Lali Espósito. De película, conversión exclusiva con la actriz y cantante de 27 años, quien hace solo una semana lanzó su último videoclip, Somos Amantes. Si eres bueno en la cama, sé que llamaré mañana, quiero ser comandé. ¿Qué tal? Lo estrenamos ayer, viernes, y hoy, sábado. Me levanto con la noticia de que está con un millón de vistas. La música de Lali se ha convertido en todo un hit en YouTube. En enero publicó junto a la mexicana Thalía el tema Lindo, pero bruto. Eres lindo, pero bruto. Me llega un mensaje de Thalía que me dice, hagamos un hit mundial. Tuve que chequear bien la cuenta porque dije, debe ser una falsa. Sorpréndase, el video ya alcanzó 43 millones de reproducciones. En 2014, Lali pasó por el Perú al realizar el papel de Melisa en A los 40 del director Bruno Ascenso. Esa experiencia fue increíble para mí porque fue de las primeras puertas que se me abrieron actualmente en otro lado, que no sea en mi país. Algo que le impacta de Perú es su gastronomía. Papa la huancaína, me vuelvo loca. Sus cevichitos, sus cositas, los amo. Y me encanta el suspiro limeño de mis potres favoritos. Otro de los actores con quien dialogamos es Manolo Cardona, colombiano de 42 años, protagonista de series como La Hermandad, Sin Tetas, No Hay Paraíso y Narcos, quien asegura amar el Perú. La gente por supuesto que es maravillosa, los paisajes que son increíbles, estuvimos casi más de dos meses en Máncora filmando. En 2009 hizo el papel de Santiago en Contracorriente, un film nacional que ganó 17 premios internacionales y que se atrevió a abordar el tema de la homosexualidad entre dos hombres. Eso es lo que debemos defender, la felicidad, el amor y lo que cada uno quiera hacer sin pasar por encima de nadie. Ahora retornamos a la gala. En las categorías a mejor interpretación masculina y femenina hubieron más de una sorpresa. Los platinos son para Ana Brun por Las Herederas Y Antonio de la Torre por el Reino La actriz paraguaya Ana Brun hizo su debut en la pantalla grande con Las Herederas, con la que ganó un oso de plata en el Festival de Berlín. El film relata la vida de Chela, una mujer de la tercera edad que pierde su fortuna y se ve obligada a brindar el servicio de taxi a ancianas adineradas. Por su parte, el español Antonio La Torre ya tiene en su haber dos premios Goya y un Forqué precisamente por su papel de Manuel en el Reino, un influyente político inmerso en varios escándalos de corrupción. Pero quizás el momento más esperado de la noche fue la entrega del Premio Platino de Honor a la Trayectoria, otorgado a Rafael. Sin vosotros, sin ustedes, todo esto no tendría sentido. La encargada de dar a conocer el Premio Mejor Película fue la actriz española, Mari Belverdu. Premio Platino 2019 a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción es para Roma. Roma es el proyecto más personal del director ganador del Oscar, Alfonso Cuadón. Narra la historia de Cleo, interpretada por Yalixa Aparicio, una joven empleada doméstica de una familia de clase media de la colonia Roma en Ciudad de México. Roma también se llevó otros cuatro platinos. A Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Fotografía y Mejor Sonido. Por Roma. Por Roma. Por Roma. Por Roma. Los premios platinos son una gigantesca vitrina mundial para la integración del cine, el turismo y la cultura de un país. Es por ello que el gobierno peruano está interesado en ser sede para el Bicentenario Nacional. De hecho los quieren llevar al Cusco, lo cual sería una maravilla y si las entidades públicas y Marca Perú y Promperú y todos ellos apoyan, tranquilamente podríamos hacer una de estas ceremonias allá porque tenemos el nivel de hacerlo. Así es, la Riviera Maya en Cancún fue por cinco días la cuna del séptimo arte. Un paradisíaco lugar en el impresionante Caribe mexicano, repleto de historia, cultura, tradiciones y por esta época de cine iberoamericano. Si la palma se mecen con calma, sus ocas se visten de una cara azul.